Sí, muy bien, desperta, buenos días ¿Qué dices hoy? Bien, 8 días Bienvenidos al vlog Yo no dormía Este señor se va para tu clase ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Se te pegaron las sábanas Pero no te acostaste tarde, no te acostaste temprano de hecho Sí, era la 1 Era la 1 No, no Esto es mucha fatiga Aquí me tomo un vaso de agua y me voy a dormir Eh, hoy es 8, me toca sacar el papelito a mí Tenemos 4 actividades para pasar Hace 3 días de navidad ¡Qué lindo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Holy shit! ¿Qué pasó? Estoy dormido, estoy creyendo aquí Muy dormido Creyendo que estaba agarrando la gelatina para el cabello Porque el día me botaste medio pato Un medio frasco Terminé usando el carbón Pero te lo echaste en el pelo O sea, le llegaste a meter la mano Yo sí ¡Oh, Dios mío! Están jugando estos huecitos que no es gelatinosos Y yo miro y yo tenía la mano aquí Esta verga, esto es sucia Uy, de la madre Vergación Lo siento Otra vez Otra vez Pero miren Entonces ahora voy a poner Chinches Es muy bella ¿Cómo se llamaba? Era maluquita pero era bonita Pero no era tan maluca O sea, como la otra ¿Cómo se llamaba esta película? Pero no es Si son gente que le gusta Si son gente que le gusta La vimos porque era una serie romántica Vainas complejas, películas muy, muy, muy buenas No pierden su tiempo Pero si les gustan las vainas relajadas Que no requieren mucha atención Veanla Creo que es The Gift of Christmas El bichito Es bueno Es como el otro pero blanco No, este no es blanco, el tuyo era blanco Pero ese es negro O sea, y te gusta Porque a mi el otro no me gustó tanto Si Si me gusta Esta es la peli The Spirit of Christmas La pareja era bellísima De verdad que nos gustó mucho Super bonita Muy, muy bonita Hola Titi ¿Cómo estás? Vicky Es hora de comer Tus zapatos están aquí Estos zapatos me encantan Estos zapatos me encantan ¿A ti te gustan esos zapatos? ¿Estás segura? La otra vez este Íbamos a salir Y yo Tenía Estabamos ya con un vestido super lindo A mi me encantan esos zapatos porque son como muy Básicos, unisex O sea, son lo máximo Y ella dice Y ella dice A nosotros no son tantos zapatos Porque claro son No es gris Es como de jean A ver muestralo Titi Y Ajá Está en la época en que les gustaban los rosados Los morados ¿Qué otros colores te gustan? Son tus colores favoritos Azul ¿El azul te gusta? Sí Y además ¿Qué otro color? Además el rojo Y además el verde No 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 te he creído ¿Y el rosado? ¿Y el morado? El morado El morado El rosado y el morado son juntos Otros son colores muy bonitos ¿Te gustan? Son tus favoritos Y en adelante Sí Porque todos son mis favoritos ¿Todos son tus favoritos? Sí Qué hermoso ese look Mira Vamos a ver el outfit Ven Allí Modelo ahí Qué linda Guau Qué hermosa Mi Titi Titi no crees que hay más Quédate si chiquita ¿Sí? Quédate chiquita Hola tía oligas Vamos a comer hermano Vamos a comer Vamos Sí Shit Acaba de dar un bajón Y no El O sea tenía un video subiendo Que era el vlog más Seis Eh El internet estaba yendo y viniendo Bueno acá vamos a apagar todo porque Especial los aire acondicionados Porque ese no tiene protector Y es más Lo apague Lo desconecté Ehmm Estaba subiendo el vlog más seis Y estaba terminando de editar el video Y creo que lo voy a subir mañana Y bueno me faltará un video Que ya veré cuando subo Pero sí voy a subir ese mañana Y el tutorial lo subo la semana que viene Y así no voy dejando un espacio Y hoy también voy a grabar Vamos a ver si me da chance de grabar dos videos Así que bueno Buen provecho Caminita que hizo mi mamá Hoy el almuerzo lo hizo mi mamá Y la ensalada la hicimos entre Elías y yo Elías En una ensalada súper parecida a la pasada Pero esta no tiene zanahoria Pues se nos acabó Mami utilizó la zanahoria en la carne Así que buen provecho Titi vamos a compartir este bombón ¿Quieres? Sí Ajá Me gusta Ayúdame a abrirlo porque tengo una sola mano Aquí Sí, claro Sí ¿Te gusta? Está rico Hola Isa Mira lo que te traje Pruébalo Y me das un mordijito Sí Muordelo Porque no había nada entre ellos Pero no es así Esta la deja ni un Está rico Del prestigio dame la mitad Y este es como el Mickey Way Este te va a gustar Ajá La mitad es este Titi Te regalo esto De nada Está jugando Wow Ahora sí Ajá Tercera toma Acción Victoria Valentina Cuando usted le pregunten en su vida En su carrera universitaria ¿Quién es su tío favorito que va a responder usted? Y olía Fuertes declaraciones de parte de la Kindergarten Que en estos momentos se encuentra jugando a un juego muy divertido con su iPad Creo que es todo Volvemos al pase con los estudios Mi amor Mucho 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 Amor Me Quiero Vamos a ver Lo mejor fue el... no sé si lo grabaste ¿Quién es tu tipo de favorita? El rosado No, no, no lo estaba grabando Esa fue la mejor respuesta Te quiero comer el chocolate ya Mételo pues ¿Qué haces eso mi amor? ¿Estás quedando? Estoy estornudando, no quiero ¿Quieres que te ponen a caer? No, no sé si ¿Te regalaste esto? Sí, o sea Sí, para que compartas conmigo Está bien Se llama como Alpino ¿Quieres verlo? Ay, sí Se ve bonito Bon, bon, bon Bon, bon Y le rico El chocolate de leche Próbat No está relleno No está relleno ¿Qué? Qué fraude, chamo ¿Qué coño la madre es un bombón? Si no está relleno Es un mardito pedazo de chocolate Con formita, ya está Disculpen la grosería Pero es que me va a dar rechera Ajá Te indignaste Sí O sea, me da rabia Para lo conmigo Oh, Dios mío Eso parece increíble ¿Cómo se llama así? Charch 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 ¿Dónde carajo venden esos chocolates? En Brasil En Brasil solamente Ah, bueno, no sé Pero dice que es hecho en Nestlé Brasil Dice que me diste estaba bien bueno Quisiera que tuviese relleno pero estaba bien bueno Esto es un snicker Un snicker Un snicker de Nestlé Qué bueno Mmm Que estoy editando el video De ideas de regalos para Navidad Qué hermoso Estás tan enamorada Que es así Tú lo dices ¡Es muy bonita! Ajá Entonces Estoy contenta porque Yo justo quería hacer las tarjetas de Navidad con las niñas La cuestión es que el cuerpo no me está dando nada más Isa debe estar durmiendo Victoria está luchando para no dormirse Y le puse los increíbles Pero bueno, voy a esperar un rato Estoy poniendo unas tomas como de apoyo En estas ideitas de regalos para Navidad Y Ese video lo voy a subir mañana Entonces voy O sea, quisiera grabar algo hoy Pero pues bien, creo que voy a descansar Porque ya tengo todos los vlogs listados Está bien Y se están subiendo Entonces Bueno, voy a... Quiero hacer las tarjetas de Navidad con ellas Porque una de las ideas que les doy es hacer tarjetas de Navidad Entonces así tenemos tomas de apoyo Para el video Está bien Me gusta Buen plan Voy a ver si crees con Vicky Vaya con Dios ¡Paty! ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Es un video Mommy ¿Estás contenta? ¡Ay, Dios mío pero cuántas makreotis! Es esta makreotis El Señor Señoras y señores, en orden de mejorar mi salud, he empezado a trotar, no sé si vos lo habías comentado a la gente Yo creo que no, o sea que estaba haciendo medición ¿Por qué? Pero no me estabas trotando Bueno, tengo cuatro días Tres Tres días trotando y no aguanto las piernas, aunque ayer fue el día, el peor día, el segundo Ay, y no podía ni sedentarme, imagínense Pero es que ayer hiciste flanks Ah, cierto Entonces era horrible Sin embargo, este, hoy ya me siento mucho mejor Hoy sí, cada día siento que el rendimiento se vuelve como que mejor Y ajá, también estoy haciendo ejercicio para los brazos Y aquí, voy a empezar a hacer ejercicio aquí, que me encanta Me encanta hacer flexiones Y esta niña estuvo de niñera Yo estuve todo el día de niñera Bésicle No me gusta tener la cara, la cámara en la cara ¿Por qué? No me gusta niñera ¿Por qué? Hice las tarjetas de Navidad con los niños Tú le hiciste tarjetas de Navidad Mañana hacemos Mañana yo hago una Mañana, mañana yo hago una Es una tarjeta de Navidad que, para Santa No, para ti O sea, para nosotros Le quieres hacer una Santa Pero tú le tienes Tú haces una tarjeta de Navidad para una persona ¿Para qué? ¿Para decirle Feliz Navidad? No Ah, yo pensaba que era para escribirle algo a alguien O sea, escribirle algo a Santa No Ah, ok Yo te hice a Mati Si, ¿por qué no me la vas a hablar? Dame mi tarjeta de Navidad Con un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta de Navidad Ya Cuálgale en el árbol Pégale en la puerta Cálgale en el árbol Guarda mi tarjeta Esa gaita le encanta a mi abuela Mira, vos me volvés a hablar Un sustencito de estos niños Cuálgale en el árbol Pégale en la puerta Pégale en el árbol Guarda mi tarjeta Con un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta de Navidad ¿Quién canta esa canción? No ¿Quién compuso esa canción? No sé Jaime Indriago No sabéis Bebé, yo no sé nada de gaita Soy la peor zuliana de la vida Pero como te encanta el platano con queso, mi amor ¿Qué te fascina? Dígame el patacón Te encanta Pero es que te encanta Sois maracucha para lo que te conviene, carajita Muchasро She's a una gran, muy señala Sois looking at Un about to Un appreciable S S S Okay No 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 I S